Tengo lleno el DM Pero a mí me gusta el tonto que no me quiere Aunque personas me dicen que me prefieren Dicen que por mí se mueren Aunque sé que mienten El lunes me dejan visto Y el viernes tira que pa' recogerme estar listo Muy cool el weekend y el domingo se olvida que existo Siempre hacen lo mismo No sé pa' qué existo Tengo lleno el DM Pero a mí me gusta el tonto que no me quiere Aunque personas me dicen que me prefieren Dicen que por mí se mueren Y aunque sé que mienten No puedo decirle que no, no Porque siempre quiero más, no No quieren lo mismo que yo, yo Yo quiero más, más, más No puedo decirle que no, no Porque siempre quiero más, no No quieren lo mismo que yo, yo Yo quiero más, 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 más Es un boomerai Que solita me complico Tú no lo vas a entender Pero es que como te explico Pero es que como te explico Que eso me lo hace tan rico Que solita me complico Yo solo lo quiero a él Tengo lleno el DM Pero a mí me gusta el tonto que no me quiere Aunque en persona me dice que me prefieren Dicen que por mí se mueren Y aunque sé que mienten No puedo decirle que no, no Porque siempre quiero más, no No quieren lo mismo que yo, yo Yo quiero más, 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 más No puedo decirle que no, no Porque siempre quiero más, más No quieren lo mismo que yo, yo Yo quiero más, 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 más Tengo lleno el DM Pero a mí me gusta el tonto que no me quiere Aunque en persona me dice que me prefieres Dicen que por mí se mueren Y aunque sé que mienten Pero a mí me gusta el tonto que no me quiere Porque yo quiero más, 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 más